La verdad es que están durmiendo juntos, mirad esto Por la Maximo House están volviendo a pasar cosas super locas Y es que Iker, el niño mío y Ari están demasiado juntos Y se le está riendo demasiado Y es que como ya sabéis, Abril se queda a vivir aquí una maldita semana Entonces, tenemos que preguntarte una cosa, Abril ¿Por qué Ari está con Iker? Por el dinero O sea, está 100% por el dinero Bueno, era de saber, era de saber que era por falta Entonces Abril, tú nos tienes que ayudar ¿No es guapo? A ver, él tiene sus rayitas aquí Tiene flow fresco, CRS Sí, porque tiene dinero, gente Sí, vale, tiene dinero Pero Naikar, por ejemplo, no tiene dinero y es muy feo Ya Pobre Abuelo, pobre Abuelo Dale un abrazo, hombre, dale un abrazo Oh, qué bonito, muy abracito Abril, una cosa ¿Y qué tenemos que hacer con Ari? ¿Qué hacemos con Ari? Como, ¿y qué le está? Con Ari Que está en pipa y apoye y apoye Muy hablado, muy hablado Sí, hablando y demasiado cerquita de la boca de la boca Yo no quiero que se enamore de ese tío, la Ari Técnicamente eso es un poco verdad A ver, este es su maldita casa Así que ves con un poco de cuidado Bueno, pero me da igual, mira, la estoy pisando ¿Qué pasa? A ver, tal vez me voy a hacer Ari, ¿en serio? ¿Quieres a este? ¿en serio? Sí Pero no ves que tiene unas pintas Y tú no me digas nada Porque yo puedo hacer lo que me dé la gana A ver, Ari es mi novia Y aquí no nos vas a hacer No, no, no No, tú estás mal Ari, ¿es verdad que tú y qué? ¿Novia? ¿Cómo que es su novia? ¿Qué haces ahí? Es que tengo complejo De oso perezoso Bueno, pues, ¿qué haces ahí? Sí, mismo, me da igual Pero, ¿qué no, qué no? Ari, en serio, tío, no, no Y tú, antes de yo venir aquí No me habías dicho nada No, ¿por qué no te...? Porque tampoco me habías preguntado A ver, si no, no te lo voy a... No, no te entiendo, la verdad No sé cómo puedes estar con un chico así Pero entonces, ¿tú a qué has venido? Yo Porque cosas que no, ni te importan Que no le digas nada Que no te importa tampoco A ver, a mí me importa si me vas a echar o no Pues sí, te voy a echar Pero tú me vas a echar tú, niñata Eh, eh, a mí no me toques Eh, tranquilidad, la manita es relajada, eh Ya te topas y vieron, eh ¡Oh! A ver, tú tonto, va A ver, no te falta ¿Va, yo a la puerta o vas tú solo? A mí no hace falta, eh No, sé qué hace falta Que no, abril, no, abril Que sí, abril Que no, ¿por qué no? Me da igual, abril ¿Qué me vas a echar? Ay, tío, arca, ayúdame, ¿no? Ocho, que sea, haz lo que quieras, échalo, si quieres Vamos a abrir Un, un, échalo, échalo, un, échalo Abril, déjale Que no, que me da igual A mí no me vas a echar, ¿vale? No, 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 si quieres te hecho yo, ¿eh? ¿Ves tú? No, 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 lo acabo de echar, lo he hecho, lo he hecho, lo he hecho ¿No decías que tenías tan... Mira, ahora voy a volver, niñata Va a sacar el fajo, va a sacar el fajo, se ha cabreado, chicas, sí se cabrea la verdad Eh, eh, fuera Yo, actualmente, estoy bastante flipando O sea, no sé qué ha pasado aquí Ya venía la mejor amiga de Aris Se ha empezado Aris, bastísima Aris, mira, ¿cómo puedes estar con el chico así? Eh, ¿por qué? Porque es muy guapo Sí, guapísimo No me mientas, tío ¿Qué es nuestro dinero? ¿Qué no? No, ¿qué va? No Sé que nota un montón ¿Qué va, Abril? No sé qué dices No sabes qué dices Y las miraditas que le echas ¿O qué echas? Porque, claro, estás ¿Qué dices, Abril? Te explicas muy mal, eh Que no, va, que te están poniendo en la cabeza, ¿eh? No, 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 no Ah, vale, pues entonces, va Por favor No lo entiendo, te lo juro, no lo entiendo Ay, Abril, que pensaba te lo juro No, 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 ahora no pasas Ha venido un chico de la nada No, que te vengas A ver, ha venido un chico de la nada y tú ya Pues claro, por su dinero Que no, por su dinero, que muy guapo el niño ¡No, que me digas! El niño, atentos con la frase El niño, no dice ni su novio, ¿ves? Es que no lo es Es de lógica, Abril Oye, chicos, ¿qué hacéis aquí? ¡Hala, hala! ¡Que se cae! ¡Hala! ¿Qué pasa, tío? ¡Hala, Mara, ¿cómo estás? Hace mucho tiempo que no te veía Mara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bien Eh, Naka, le acaba de decir a Adria que le quiere Bueno, no pasa nada Yo con Mara no tengo ningún compromiso Así que si Adria y Mara quieren ser novio ¡Hola! 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 Adria y Mara, ¿que sois novios o qué? A ver... Sí, sí, dice ¡Qué increíble! Adria, oye... Ahora va a ser mi novio ¡Hola, Adria! ¿Cómo estás? ¡No quieres ser mi novio! ¡No quieres ser mi novio! ¡Pues te voy a hacer la violeta! ¡Eh, Adria! ¡Qué muchina más guapa tienes, ¿no? A ver, enséñala Sí, es de lógica No voy a decir el niño Porque el niño es muy guapo Y apunto Porque mi novio ahí Pues sí, lo quiero mucho Y ya está Sí, Ari, sí Voy yo y me lo creo Pues veis donde quieras, Abril Yo qué sé Veis donde quieras Veis, así está nerviosa y todo Porque no sabe lo que decir Abril, me estás poniendo histérica O sea, llevas como un día aquí Para que ni ahora me vengas a juzgar por la gente Que con la que me junto Como si fuera tu madre Pues sí, porque acaba de venir un niño de la nada Bueno, un niño que... A tiempo que... Por eso, por eso Viene un niño de la nada Tuya, me gusta No... Yo no lo entiendo Yo no haría esto, de verdad Mira, mira, pues ¿sabes qué? Ahora tanto que hablas Pues hoy voy a dormir en la misma cama que Iker Aquí en la cama de Arta ¿Pero tú estás mal? Sí Que no Sí, va Se lo digo a Arta A ver qué dice No No, que va No Qué chulo, ¿no, chicos? Sí, vaya mochilón, eh Ahí me caben de a mí todos los libros Adrián, una cosa ¿Y qué es lo que llevas en la mochila? A ver, enseñaros lo que llevas dentro A ver A ver lo que lleva Adrián dentro de su mochila ¡Uuuh! A ver ¡Hala! ¡Hala, estuches, Adrián! ¡Hala! Pero solamente llevas el negro, Adrián ¿O cuál más llevas? ¿El rojo también con un montulazo de colores? ¡Hala! ¡Y azul! ¡Y azul! Y lo que venía a recordaros Es que tenéis los estuches en la primera línea de descripción Tenéis el rojo El azul Y también tenéis el maldito negro Con el logo en rojo Lo tenéis todo en la primera línea de descripción Y acordaros que tenéis las super mega ultra mochilas También en la página web Que para ir al colegio están perfectas No sé qué está haciendo este niño Me está pegando Pero bueno La primera línea de descripción Maximum Squad Porque si no ¿Nakar qué va a pasar con esto? Pues que se van a agotar El mes a quedar sin Y no vais a ser los más guays de vuestra clase Efectivamente Eres una chivata ¡Ada! ¡No! ¡Ada! ¡Ada! ¡No, no, 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 Abril Eres mi mejor amiga ¿En serio me vas a cambiar? Por esta ¿Mala gente? ¡No, no, no! ¡No voy a yo! ¡Que mala gente! ¡Te lo juro! Esto no va a ser Yo no te estoy cambiando A nadie por nadie Solo que le voy a decir a Arta Porque eso no, no lo prefieres, no, abrir el suelo Pero por qué no quieres que esté con Iker, o sea, ¿qué te importa a ti si yo estoy con Iker o no? Para que estés con Iker, mira, aún te aguanto, pero porque no me cae nada bien ese chico Pero ¿cómo eres al peor? ¿Dormir? ¿Dormir? No, no, está mal Mira, Abril, ves, hace lo que quieras, que vea totalmente igual Yo me quedo con Iker ¿Ves, hace lo que quieras? Yo te había sabido que fuera mi madre, igual Bueno, Iker se ha ido, a lo mejor se ha ido por la casa, pues a lo mejor vuelve Bueno, Aria, yo te doy mi consejo de amiga Si lo quieres aceptar bien, y si no, pues también Me dejo Ahora soy yo la que me voy, no sé Pero nada, Iker y yo vamos a dormir en la cama de arte, o sea, está claro Uy, ¿qué tienes por aquí? ¡El libro de la Maximus One! No se olvides que también lo tenéis en la descripción y en vuestra librería más cercana al mejor libro que podéis leer Porque es una historia interactiva Y Arta, ¿qué significa interactivo? Pues básicamente que vosotros tenéis que elegir absolutamente todo lo que pasa en la historia Es decir, vosotros vais a ser los protagonistas del libro Vosotros vais a tener que elegir lo que hacemos absolutamente toda la Maximus One Y también, Max, mirad qué guapo está Estás guapísimo, princeso Eres el perro más guapo, ahora tú no te vienes duro, YouTube Eres el mejor de absolutamente todo el mundo Mira, aquí también está Max Hola, está Max Y por cierto, muchísimas, espero que muchísimas gracias Porque ya hemos llegado a los 100.000 seguidores en Instagram en la cuenta de Max Sí, Max, tienes más seguidores que yo Muy bien, Max, eres más famoso que Naka Muy bien, y ahora te vamos a soltar A ver, Max se va Max, no nos quieres, no nos quieres, no nos quieres, ¿qué hagas, Max? Sí que nos quieres Así que voy a pelear contra ti Y te voy a tumbar al maldito suelo Te voy a reventar la maldita cabeza, Max Te voy a reventar la maldita cabeza Tú contra mí, las patas, una pelea súper mega ultra feroz Pero bueno, ha salido ganando Max Está ahora mismo súper mega revoltoso Pero bueno, Naka Naka, tenemos un problema con Ari y el niño de Anari Hay que solucionarlo Eso es 100% verdadero Así que vamos a solucionar el maldito problema de una maldita vez Vale, ya vamos, ya vamos a abrir Vale, ya va, ya voy, ya voy, ya voy ¿Estás con el perro? Bueno, porque Max y yo somos como malditos hermanos, ¿eh? ¿Va dónde yo voy? Vale, pues te explico Maris quiere dormir en la misma cama con Iker ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver, a ver Imposible, imposible, no puede ser A ver, a ver, a ver Max, si quieres dormir con ti, no vente juntos Y bueno, Max Yo no lo entiendo, yo ya la he intentado parar Pero no, ella se da su bola ¿Pero dónde quieren dormir? En tu cama ¿Qué? En su cama Hasta les voy a dormir en el suelo No, hombre, no, en el suelo no, pero... Obviamente hay que evitar esa situación ya ¿Qué hacemos, Abril? Pues échalo Es que debería ser tú el que le he hecho Pero, Abril, que yo no puedo echarlo Que es su maldita casa Abril, que es su maldita casa Entonces, ¿qué hacemos? Pero hasta... Es que no sé Vale, Iker, yo ya he cerrado todas las presiones Bueno, ya lo he puesto todo así Así que quítate de los zapatos A ver, podríamos ir planeando Porque a ti te gustan las pelis De miedo o de comedia Porque también me gustan A mí ya no Así que... Bueno, quítate de los zapatos Podríamos robarle el ordenador a Arca Que tenía quien roba la cama Le voy a robar el ordenador Seguramente le robe la habitación Durante mucho tiempo Y bueno... No sé La que a ti te guste, me gusta a mí Yo tengo un as bajo la manga Sí, sí, tienes un as bajo la manga Y yo tengo un maldito perro asesino Que cuando quiera... Y si le decimos a Max que lo mate ¿Cómo lo va a matar Max? Es buenísimo Es el mejor perro que hay Mira, no hace nada Es verdad Está súper mega ultra tranquila aquí Pero bueno, Abril, ¿qué hacemos? Es que no sé Claro, es que es su casa Sí, sí, que es verdad Pero tú estás 100% segura Que Ari es capaz de hacer eso Que sí, que sí Se me lo ha dicho Pues que... Me cago en la maldita leche Pero bueno, ahora mismo Ahora mismo vamos a pensar ¿Qué es lo que vamos a hacer con Ari y con Iker? Porque yo obviamente no quiero que duerman juntos Y enviaros en mi maldita cama Así que suscribiros al canal Que es totalmente gratis Más del 60% de vosotros no estáis suscritos Así que suscribiros a Max y Mosquad 100% al canal Estarán súper mega ultra pendientes Porque todos los días a las 8.40 Subimos vídeo diario De absolutamente todas las locuras Que pasan en la maldita casa ¿Qué si hay una llama? ¿Qué si está el perro más bonito De absolutamente todo el mundo de YouTube aquí? Pues... Sí, sí Está... Estamos bien Estamos bien Pero... La verdad es que estoy un poco perdido No sé qué hacer Toma, que alguien te llama Eh... ¿Hola? ¿Sí? No me lo puedo llegar a creer Lo que me acaban de decir No puede ser ¿Qué? Me acaban de decir No puede ser Brunson No me lo puedo ganar Brunson ¿Cuántos likes? ¡Cincuenta y cinco! ¡Yoooo! ¡Yoooo! ¡Y más por el perrito Max! Así que bueno Eh... Alguien te llama tío Abrel Espérate Hola, ya lo he escuchado tío ¡10.000 nuevas suscripciones y 24 horas! ¡Espico hermano! ¡Espico! Pero bueno Vamos a ir a la habitación Vamos a ver qué es lo que le pasa a Ari Y vamos a decirle que está loca De la maldita cabeza ¿Para qué si va? ¿Es que está loca en la cabeza? ¿Y tú le vas a arrancar la cabeza? ¿Qué si le vas a arrancar la cabeza? ¡Sí! ¡Le vas a arrancar la cabeza! ¿O sea, está en ella adentro? ¿Qué tal? Vale, espera ¿Qué tal? ¡Sí! ¡Están durmiando juntos! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¡Mirad esto! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Me tío la cama o qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Ya me abroca a la Ari! Ya, pero... Bueno, ya el niño ¡Ay, vale! ¡Vente la cabeza! ¡Vente conmigo! ¿Qué va? Yo voy a entrar por aquí ¡Pero tonto! ¿Qué le vas a chafar? Es que los vas a matar, nafa Es como te caes encima, los rebiertas Voy a hacer la croqueta Bueno, entramos ya Entramos Y les decimos ¡Duele un poco más! Abril En 3, en 2, en 1 ¡Ya! ¡Ajá! ¡Pillados! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces ahí? ¡Maldita sea! ¿Qué haces ahí? ¡Ari! ¿Qué haces ahí? ¡Dormirnos! ¡Saliros fuera de aquí, hombre! ¡Ven ahí! ¿Qué pasa? ¿Esta es mi casa? ¡Fuera de esta casa! Fuera de la casa Ahora es nuestra Porque estamos dentro No, esta es mi maldita cama ¡Eh! ¡Maldito niño! ¿Qué haces? ¡Fegarles! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pégale! ¡Pégale a Brin! ¡Sí, pégale! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Fuera! 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 ¡Y que era Dios! ¡Pero tú eres tonto! ¿Por qué te metes con un niño como...? ¡Fuera de aquí! ¡Es mi maldita hija! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡¿Qué haces?! ¿Cómo te haces? ¿Qué haces tú? ¡¿Qué haces tú?! ¡Esta es loca! ¡Esta es loca! ¡Esta es loca! ¡Esta es loca! ¡Ey! 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 ¡De verdad! ¡Tampoco eso! ¡Yo no tenía el amor de eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ahora no nos traicionen! ¡Es por tu culpa! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Está compinchada con Ari! ¡Lo sabía todo desde un principio! ¡Pero! ¡Ay! 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 ¡A ver, Ari! ¡A ver, Ari! ¿Qué haces? ¿Por qué te ves con él en la cama? ¡Eso! ¡Tengo un plan! ¡¿Qué plan?! Eh... Mira, Ari, yo lo único que te voy a decir es que quieras castigada cada dos malditas semanas. A ver, adivina adivinanza Pues ¿sabes qué? Te voy a quitar absolutamente todo el maquillaje ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Ya! 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 ¡Abrí! ¡No! ¡Así que se acaba el vídeo por aquí! ¡Máximo 4! ¡Se acaba el vídeo! ¡Le vamos a quitar absolutamente todo el maquillaje! ¡Ay! ¡Que sea maldita mente dormido! ¡No! ¡Con el maldito niño millenario! ¡Nos vemos mañana a las 8.40! ¡Suscribiros! ¡Dale like! ¡Yo soy Arta! ¡Y vemos el vídeo! ¡Vive al máximo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!